¡Buenos días! ¿Con quién hablo? Susana. ¿Qué pasó, Susana? ¿De dónde llamas, niña? De Aurora, Colorado. Estás triste porque eres la llamada número uno. Pero la número tres se debe de alegrar, emocionar, porque luego los escuché y... Bueno, sí, llamo pa' lo de Disney. Y dígame, ¿cómo se llama la canción? No, pues, Santa llegó a la ciudad. ¡Felicidades! ¡Se ganó sus vacaciones! ¡Gracias! ¡Emociones! ¡Son unas vacaciones! ¿Eh? Sí, gracias. Se emociona más la gente que está afuera escuchando y... ¡Ay, unas vacaciones a Disney! ¡Buenos días! ¿Quién habla? Bueno. Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Con César. ¿De dónde llamas, César? De aquí, de Sacramento. De Sacramento, California. ¿A qué hora comenzó a escuchar la estación de radio, mi buen amigo? ¿De Sacramento? Desde las cuatro y media de la mañana que empecé a trabajar. Señoras y señores, César es la llamada número dos. Esta es la número tres. ¡Buenos días! ¿Quién habla? Buenos días, soy Elizabeth. ¿De dónde llamas, Elizabeth? ¿De Sacramento? ¡Ah, caray! ¿Cómo fue posible que en Sacramento se quedaron estas dos llamadas? ¡O no, Dios y el destino saben por qué! ¡Niña! ¿Cómo se llama la canción de hoy que le puede dar a ganar las últimas vacaciones de esta promoción? Alrededor del árbol de Navidad con banda MS. ¿Cómo dice que dijo? Alrededor del árbol de Navidad con banda MS. Señoras y señores, tenemos ganadora de las vacaciones al Disneyland Resort, que incluye entrada a los dos parques y hospedaje en uno de los hoteles de lujo del Disneyland Resort en esta temporada navideña hasta el 5 de enero. ¡Ve a usted la magia, la alegría y los colores de esta temporada! ¡Felicidades, niña! ¡Gracias, gracias! ¡Vaya, hasta que se emocionó!